Gracias por ver el video. Ante todo porque he oído decir que cuando celebran sus asambleas hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Sin embargo, es preciso que se formen partidos entre ustedes para que se pongan de manifiesto los que tienen verdadera virtud. Cuando se reúnen, lo que menos hacen es comer la cena del Señor, porque apenas se sientan a la mesa cada uno se apresura a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen sus casas para comer y beber? ¿O tan poco aprecio tienen a la iglesia de Dios que quieren hacer pasar vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los voy a alabar? En esto no puedo alabarlos. Lo que yo recibí del Señor, y a mi vez les he transmitido, es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió, y dijo, Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo, Esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que él vuelva. Así, hermanos, cuando se reúnan para participar de la cena, espérense unos a otros. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Como está escrito en mi libro para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, Tú lo sabes. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor los que desean tu salvación. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole, Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Jesús fue con ellos y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno ve, él va, y a otro ven, él viene, y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo, Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Gracias por ver el video.